Hanna, Hanna, tu saludo ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? ¿Se falta? No sé por qué ¿Cuál es tu nombre? Saluden a mis camarillos Perdón, perdón No la he visto, fue muy pequeña Es que tú sabes que la prueba es muy grande Yo como saldré, quiero verme Yo te grabo así Muy pequeña, este gigante va a decir Este es muy pequeña Ahí está mi tamaño ¿Ves ahí? Yo, sabía mucho, me pasa por aquí Saludan ¿Qué pasa? Es pésimo Parece nuevo el fotógrafo Está para tomar foto y está grabando Quiero esta foto que está para tomar Está menos su estatura No, no No se quejen Ella no se ofende Ya sabe que no va a crecer